Yo quisiera que ustedes me ayudaran, le dándole un aplauso a la orquesta, por favor. Eso, eso, se lo agradezco mucho. Pues ahora me economizo un par de pesos. Con ese aplauso, y lo que yo le voy a dar, ya está todo cumplido. No, pero quiero darles un aplauso especialmente a Josué Rosado, que este es su primer viaje, después de su operación, por eso que está sentado. Gracias a ustedes. Las oraciones lo tienen aquí, muchas gracias. A Rico Walker, el cuarto barrio de la orquesta. Nacido en Nueva York, pero creado en Puerto Rico. Y para la adquisición de menos tiempo, pero con un poder increíble. Yo, González. Muy agradecido y humildemente, esta orquesta es de ustedes. Siempre y cuando podamos pagar el pasaje y venir a tocar para ustedes, vamos a ver. Bueno, gracias, muchas gracias, muy amable. Y estoy bien emocionado, casi no, de allá atrás viendo todo esto, veo la inmensidad y la grandeza de Dios, porque sin eso... Sí, señor. Yo se lo pedí a él. Amén. Yo se lo pedí a él, y por eso estoy aquí. Yo no se lo pedí a más nadie, ni siquiera ni a mi papá. Pero al ser supremo, que es nuestro Dios, que nos da salud, que nos pone aquí, que une los países, que une el idioma. Para todos ustedes, lo que hacen las mujeres cuando nosotros nos enamoramos, se convierten en nuestro mal necesario. Así que aquí va eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, ya, 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 ya.